y hola chicas muy buenos días tengan todos ustedes en casita y pues yo les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren yo soy Lucy Pérez para esas personas que aún no me conocen y las que me conocen bienvenidas a un nuevo video y pues hoy chicas vamos a estar hablando de estas perlas tener ropa limpia chicas es algo maravilloso es algo hermoso la verdad es que todo viene desde nuestra limpieza personal entonces lo único que vamos a estar ocupando en este caso son estas perlas de la marca Art Armored acuérdense que esta marca maneja o sea se trae bicarbonato de sodio que es el que nos ayuda a eliminar malos olores y pues manchas y pues ropa pues muy muy sucia entonces la verdad es que yo se la recomiendo mucho chicas su ropa va a perdurar este aromatizada con una fragancia increíble van a pasar los días van a pasar las semanas hasta los meses chicas en serio aunque ustedes no lo crean este la verdad es que si les va a durar mucho este olor perdurable entonces pues yo se las recomiendo y pues no a veces gastamos más en otras cosas chicas que nuestra persona y pues desde ahí vienen así que si traemos nuestra ropa limpia pues habla muy bien de una persona me entiende y pues lo único que vamos a hacer es poner este peblas en nuestra lavadora con nuestro jabón de nuestra preferencia y la verdad es que pues no se van a arrepentir chicas porque pues es lo que les comento o sea no hay por qué gastar más este con estas simples perlitas intensificadoras este su ropa va a quedar oliendo súper rica ok chicas entonces este vamos a pasar al segundo paso yo lo único que voy a poner es este ropa en mi lavadora para que ustedes vean y le voy a estar agregando estas perlas intensificadoras a mi ropa ok chicas comenzamos tengo ya la medida esta medida es la que le voy a estar yo agregando es la que viene en el destructivo que debo de ponerle una tapita de esta entonces es la que le vamos a poner ok y aquí le vamos a estar agregando nuestras perlas ahí están y yo también le voy a estar agregando jabón detergente pues obviamente para un buen lavado y le voy a estar agregando dos tapitas ahí está junto con mis perlas voy a estar agregando pues la ropa acuérdense que primero este primero hay que agregar este nuestras perlas y ya después pues la ropa obviamente con su con su jabón de su preferencia del que ustedes usen y ahí está vamos a cerrar y obviamente pues vamos a poner en la barra ahí está yo le puse y pues chicas vamos a dejar que haga su proceso y ahorita en un ratito más les digo cómo quedó mi ropa y pues hasta ahorita estuvo saliendo la carga de ropa que puse y pues quiero que vean esto miren la verdad es que me limpió muy bien la ropa estas perlas me limpiaron muy bien miren las letras ahí se ve porque estaban negras igual de aquí todo esto estaba pues muy muy sucio esta cachucha y pues la mera verdad me quedó muy muy limpio por aquí estuve también echando estas toallas y saben que chicas siento que en las toallas se penetra todavía aún más el olor como que en lo del algodón o sea se se guarda todavía aún aún más entonces este me estuvo quedando pues muy muy limpia mi toalla y oliendo pues muy rico estas fueron dos toallas que eché junto con unos pantalones pero también se penetró muy muy padre y pues también les quería decir que en esta playera bueno tengo varias playeras que el desodorante pues me mancha muy feo la axila y pues aquí este literal pues estaba blanco y ahorita pues miren lo que noté es que me limpio muy bien esta esta playera aquí está de un lado y por acá le vamos a les voy a mostrar de del otro lado quiero que que vean aquí esto de hecho estaba ya hasta como que un poco como duro aquí como ya como que se ve hecho así como que una plasta aquí y pues la verdad es que si me quedo muy muy limpia entonces pues yo yo estoy encantada con con mis perlas aparte de que me limpio muy bien la ropa yo creo que por su potencial este pues huele muy 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 rico y pues yo les comparto estos tips chicas estos tips yo pues este primero los estoy probando por para para ustedes verdad para darles mi opinión pero aquí en mi punto de vista la verdad es que si me me quedo muy limpia mi ropa y aromatizada con mis perlas y bueno chicas hasta aquí ha llegado este vídeo yo espero que haya sido de su agrado que les sirva este tip de limpieza a ustedes y pues chicas nos vemos hasta el próximo vídeo no olviden suscribirse darle un like y un comentario nos vemos hasta la próxima bye